Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya, acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos, Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Nuevamente reunidos a través de Radio 45 Sur y sus medios asociados para un nuevo Punto de Vista. Hoy viernes, retomando nuestro horario, vamos a estar conversando en unos instantes más con el candidato a gobernador regional de Aysén, Jorge Sepúlveda Haugen. Un hombre controversial, polémico, actualmente consejero regional de Aysén, que fue en la anterior elección también candidato a gobernador regional y le fue bastante bien. También entiendo que obtuvo sobre los 5.000 votos en esa contienda. Hoy día quiere, naturalmente, volver a someterse al veredicto popular. Y para conocerlo un poco más en profundidad es que hemos preparado la entrevista de hoy con este candidato, entonces, a gobernador regional. Vamos a hacer un breve corte, recordarles que estamos junto a la red de Aysén Televisión y a través de todas nuestras emisoras asociadas a Radio 45 Sur, transmitiendo este programa. Breve corte y ya nos ubicamos para iniciar nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva semana en Puntos de Vista. Este programa de conversación, que como lo dijimos cuando lo iniciamos, tiene por finalidad llevar la propuesta, la mirada, los enfoques y los puntos de vista de quienes hoy están postulando a un cargo tremendamente importante y democrático a nivel regional, que es el de gobernador regional. Ya estuvo Benito Hernando, que lamentablemente en el camino tuvo que dejar esta aventura política. Pasó Fernando Guzmán, pasó Marcelo Santana, pasó la actual gobernadora y candidata a la reelección, Andrea Macías. Y hoy estamos con Jorge Sepúlveda Jaugen. Él es un porteño de tomo y lomo que hoy día ejerce la función de consejero regional de Aysén y nuevamente va por el intento de transformarse en gobernador. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque en la primera elección, de la cual obviamente salió como ganador Andrea Macías, él también participó, obtuvo una votación bastante interesante y por supuesto ha pasado el tiempo y las ganas de repetir naturalmente siempre están. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque depende del horario en que nuestros televidentes vean el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Sabemos que estás en campaña, en recolección de firmas. ¿Cómo te ha ido con eso? Pero me imagino, y lo veo en tu cara, es una candidatura sin vuelta atrás, que no está supeditada a nada en particular que no sea hoy día cumplir con la ley. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Hugo, agradezco mucho esta invitación, desde el proceso democrático poder manifestar las ideas, las razones y los motivadores de por qué presentarse a esta candidatura. Si bien siempre planteo, entré por la puerta trasera, ya, reemplazando al core, reemplazando a un consejero que renunció, digo, entré a la puerta trasera y entré a la mesa del pellejo, pero en cuatro meses más, como yo soy curioso, soy bien inquisidor, parto primero con la mente abierta y después me centro en ciertas cosas, he sido siempre así en mi vida, centrado en ver las cosas buenas, malas. Y en ese contexto mi compromiso inicial, yo lo hice público, era apoyar en la gobernanza a la gobernadora regional, tuve varias reuniones en su oficina y así siempre públicamente lo manifesté. Recuerdo, recuerdo el día que juraste. Y otros consejeros me decían, oh, y te compraron, no, no, porque yo no creo en los cahuines, no creo, tengo que yo verificarlo. Y después en el camino vi que había ciertas, diría, perfiles o roles profesionales, ahí me atengo. Fuera de la condición ideológica que cualquiera, porque he visto gente brillante de izquierda, buenos administradores, buenos gestores, aquí vi una falencia tremenda en el equipo, ya, que estaba conllevando a decisiones bastante erradas, dilatadas y de alguna medida muy orientadas a la reelección. Yo lo advertí esto antes a la gobernadora, le dije, enmiende su rumbo, eso fue en enero, también el tema de la FKENCHE, EMCO, donde me metí en la piscina profundamente a indagar, fui a ver lo social que había existido, participación o no, ciudadana, en fin, hasta que detecté, confirmé y vi que todo esto era un tema organizado, financiado desde el extranjero y con propósitos también económicos. Se usa mucho hoy día el tema originario, mucho el tema ambiental, mucho tema de género y todo, como una victimización para efecto, conseguir plata, y seamos honestos, en el fondo estas organizaciones consiguen plata a través de esa sensibilidad humana. Está bien, pero cuando eso empieza a afectar a otras comunidades y tú ves el sufrimiento de esas comunidades y la ves, la sientes, al final explotas, porque no importa lo que tú puedas plantearte, a pesar que creo compartir la misma visión cristiana, porque Andrea va los fines de semana a la iglesia evangélica, yo soy evangélico, cristiano evangélico, no fanático, ni religioso, pero sí creo, porque uno cree con su mente o sintiente tener una relación especial con Dios, y cada uno inventa sus dioses en todo caso, no pretendo tampoco evangelizar aquí en el programa. Entonces eso mismo me empezó a llamar la atención y cuando vi otros temas yo le dije, sabes Andrea, yo voy a gobernar. Así de simple, claro, me duele, me duele porque hay un dolor adentro, porque tú creas expectativas emocionales de seguir colaborando, viendo, es como que a cualquier persona que interactúa yo creo en ti, voy a apoyarte, y uno apuesta emocionalmente en eso, y uno se cierra los ojos para decir, no, esto es cagüino, pero cuando ya es evidente y tú lo ves, dices, no, esto no puede seguir así, y acá hay un problema de gestión, de visión de vida creo, en esa profundidad de sociología, que es entendible, es una visión muy particular, la vida se carece de gestión, de administración financiera, recursos, tecnología y la información para toma de decisiones, una visión, perspectiva sistémica, amplia de estos territorios y del futuro, que es mi especialidad, el futuro es mi especialidad, la perspectiva. Yo hice un posgrado en Estados Unidos, en prospectiva, en sistemas complejos, y estuve 10 años haciendo clases en la Universidad del Paraíso, en Miña, en posgrado, en fin. Entonces, cuando tú haces clases, profundiza, y después tú aplicas en el campo privado, en la empresa, en otras cosas, entonces tú ya percibes y tienes cierta sensibilidad de olfatear hacia dónde van las cosas. En el fondo, Jorge, tú partiste con una expectativa que se ha ido poco a poco, transformando en una desesperanza respecto a la conducción hoy día del gobierno regional. Sí, no, 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 yo estoy muy excepcionado en muchas exposiciones donde también lo he hecho. Yo aprovecho, como esto es público, en las sesiones, y yo me veo ahí el esfuerzo de revisar las cuatro horas y buscar donde yo concentro mis intervenciones para poder manifestarlo. O sea, que de repente hay ciertos directivos que dicen todo, pero no dicen nada. O sea, es una verborrea. Tú sabes lo que es diarrea, pero verbo es la misma. Y que tú apuntas y quieres información clara y se van para otro lado y se van para otro lado. No te dicen nada y dices, Dios mío, ¿ante qué profesionales estoy? Y es eso, es el perfil que para mí el gobierno regional actualmente es un administrador de recursos de segundo piso bancario, es la que pone, y también hay mucha falencia en otros lados, por ejemplo, lo que son reglamentos regionales. Tú sabes que también se puede generar reglamentos dentro del marco de la ley para regular muchas actividades que están de alguna medida fuera de los bordes racionales, ambientales, de ordenamiento, en fin, no se ha tocado eso. Y la fiscalización también, yo he sido muy duro, muy crítico, porque siempre he sido así en lo público. Yo quizás estuve en lo público muchos años atrás, en la área de administración y finanzas, cuando estaba en la parte armada, hasta los años 90, donde me vine al sur acompañando a mi papá, que se vino el pseudo colono, siempre quiso ser colono al Fior do Aysén, estuvo muchos años hasta que vino el tsunami, destrozó su casa, entró Punta Camello y hundió todo a 15 metros. Entonces, esa visión, que en el fondo, eso es lo único que uno pide, que la distribución de recursos sea racional, equitativo, los territorios, donde, pero también no mirando apagar incendios, sino también mirando una visión de futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en 50 años más? Proponiendo. Por decisiones de hoy, no es que yo tengo la convicción, no es que sea mesiánico, tengo la convicción de ciertas cosas que van a ocurrir en el futuro, que si tú no haces, van a ocurrir igual, y te las van a imponer de afuera. Pero si tú las haces, tú puedes corregir ese rumbo, mediante los reglamentos, leyes, para que no seamos avasallados por otros grupos de interés, y que se van a tomar la Patagonia con otro propósito, y lo estamos viendo ya. Jorge, ¿dónde te encasillas políticamente? ¿Con algún partido en particular te sientes identificado, o dejas a libre albedrío la interpretación de quienes en definitiva van a analizar al final del día cuál es la propuesta tuya y la de otros candidatos? ¿Dónde te ubicas en este espectro ideológico tradicional tú hoy día? No me puedo ubicar, yo tengo un grave drama que no... Para mí los partidos políticos son plataformas del poder, que te habilitan legalmente a postularse a aquellos que ambicionan, codician o quieren servir. Hay distintas formas. Y muchas de estas personas no saben trabajar en lo privado, no tienen pega, y optan por esta posición porque les es rentable, les es estable, nadie los puede sacar y ocurre, y yo he visto mucho. Y hay otros con un afán de servicio profundo y se entregan. No me puedo clasificar en la derecha, ni ultraderecha, ni izquierda. Yo tengo visiones que son sociales profundas, no puedo negar que el Partido Socialista ha logrado correr los bordes en términos de salud, en términos de auge y en otros temas. Y tampoco puedo negar a la derecha que su afán económico genera las lucas para, con esos impuestos, generar lo que se llama justicia social o equidad social. Porque hay grupos sociales que nunca van a salir solos por ellos mismos y no se les puede decir, es que si te pasa una caña y te enseña a pescar. No, hay personas que yo he dado cuenta que tienen una dependencia social, tienen una dependencia económica del Estado y lo van a hacer así, y tenemos que ser realistas y tenemos que asumirlo. Ya es una visión social cristiana para mí, que tú tienes que asumir esa mayordomía sobre esos grupos. El problema es que pasar de esos grupos a grupos más amplios, cuando tú los conduces a través de una dádiva económica del Estado, los paralizas, los dejas dependientes a esos grupos que son autovalentes por sí mismos para generar pega y creas un círculo vicioso. Clientelismo político. Clientelismo. Entonces, ideológicamente yo me defino como sistémico, pensador sistémico. Sistémico considera todas las variables y trata de buscar equilibrios dinámicos. Es decir, ya lo económico, lo medioambiental, lo social, tú plasma, esa es mi visión de vida, plasma todo que está conectado con todo en espacio y tiempo y no fragmentado en lo económico, ya no fragmentado en la propiedad, porque también la propiedad tiene sus límites. También yo soy contrario al extremo de la riqueza, ya, porque eso te da más poder, te genera también más arrogancia, te genera feudos de poder y no permite que otros agentes internados de medios puedan crecer. Entonces, es una sociedad decente, es una sociedad utópica, si quieres, tal como hay utópico izquierda. Para mí yo creo que es más fácil crear de esta transición a una sociedad más utópica, más justa, más digna, con oportunidades, pero también aquellos que trabajan más también merecen más sus propias garantías. No estoy hablando de privilegios. Sí, claro. Nos queda clarísimo. Tú vives en Puerto Aysén y has hecho tu vida, familiarmente hablando, de frente al mar. Estamos acá en Coyhaique, donde la mirada o la percepción del desarrollo de Aysén generalmente se hace pensando en lo continental. ¿Hay que cambiar el paradigma a tu juicio? Hoy día tenemos una industria acuícola bastante bien perfilada para seguir desarrollándose. ¿Cómo que le hemos dado un poco la espalda al mar a tu juicio para transformarlo en una variable del desarrollo que sea importante para la región, a propósito que tú eres de allá? A ver, ¿por qué está centrado todo en Coyhaique, primero? Porque Coyhaique tiene una economía artificial que está dada por el Estado y la mayor cantidad de recursos e ingresos está dada por los funcionarios públicos, la oficina, las direcciones regionales, la cual genera un movimiento muy fuerte y sostenible y estable, porque tú sabes que no puedes sacar, despedir ni nada. Entonces eso genera una economía comercial, vehículos, en fin, vivienda y todo un drama. Entonces la gente se mete en esa burbuja y Aysén o Chacabuco, las islas, tiene ese paradigma del conflicto que se toman los puentes de los pescadores de los comienzos de los años 90, 85, 90, 95. Eso no es talia. Muchos de esos pescadores transitaron al campo empresarial, al campo de servicio de la salmonicultura. Yo estoy a favor de cualquier actividad sustentable que genere empleo y riqueza local, pero no solo por empleo, sino también aportes racionales, aportes de responsabilidad empresarial, social. Pero también yo de la salmonicultura, tenemos que resolver un tema para que la salmonicultura vaya a la tierra. Hoy día existe lo que es RAS, se llama Recycle Agriculture System, sistema reciclado de agricultura, donde tú tienes todo el proceso de la agricultura en tierra, como está dándose en Noruega, en China, en Escocia. Una transición de aquí 20 a 25 años, pero para eso necesitamos energía más barata y para eso necesitamos múltiples centrales, también en calidad sostenible en las distintas partes del territorio y que sean una justa mezcla entre lo público y lo privado. Que quienes sean propietarios de las mismas comunidades, se inyecten a la red que está y logremos bajar a 60, 70 pesos el kilowatt hora. Energía barata te va a generar una cantidad de bendiciones tremenda en todo orden de cosas, en la electromovilidad, eléctronavegabilidad, en todo lo que sea invernadero. Claro, hasta en lo doméstico. Todo, todo, dejas la leña de lado, dejas todo eléctrico puede producir y ese es uno de los propósitos más grandes para mí en los próximos 10, 15 años, que quizá a mi ojo no lo vean, pero una comunidad eléctrica le hace cambios radicales. Me detengo en la salmonicultura porque tú fuiste uno de los que votó cuando se rechazaron las ENPO y escuchaste claramente que uno de los cuestionamientos que se le hicieron a la industria acuícola, con sus representantes ahí, fue pedirles que primero se vincularan más y mejor con la gente, que sus utilidades, que sus ganancias, que generalmente se pabonean de ello, también las compartan mejor con la comunidad. Y lo otro que se les pidió, que no sigan contaminando las aguas de Aysén. ¿Compartes esas críticas? Yo las comparto al 100% y lo que yo me planteo es que en los años 90, donde llegué a la región de Aysén, yo veía cómo se instalaban, había mucha ignorancia al respecto, las balsas eran de coibueto y mucha ignorancia de aprendizaje. Y hoy día se ha avanzado, te diría, un 500% en el proceso, hay barrios, digamos, que van siendo limpiados, en fin, lo que sea. Entonces, yo no te puedo decir que lo justifico, es una realidad que está allí, es una realidad que depende de la economía, de Puerto Aysén, de las islas, de Cisnes, por lo tanto, uno no puede ser, oye, esto se para, sí o sí. El medio ambiente tiene que estar en equilibrio, nosotros somos parte del medio ambiente, nos creemos seres humanos, pero al fin y al cabo, somos animales biológicos que nos creemos pensantes y de repente somos muy irracionales. Yo tengo la convicción que la salmonicultura puede avanzar hacia este nuevo proceso que te digo yo, que 99% del agua reciclada, las basuras se eliminan completamente, el tema de los lobos de mares, el tema de... Transitar a una sustentabilidad plena. Plena, yo estoy convencido de eso, pero tenemos que trabajar en conjunto con el Estado también. ¿Ya? Entonces, ¿el Estado es relevante? Sí. Hoy día es relevante. ¿En un rol? Un rol o varios roles, más aún hoy día cuando, por ejemplo, Melinca, no puedes dejar en un plano de propia sustentación, hoy día estamos en crisis tremendo, en todo orden de cosas, y el Estado tiene que entrar ahí entregando bonos, pero para tener bonos, nuevamente, tenemos que tener industria, para que pague impuestos, y esos impuestos... Hacen la costa sistémica, ¿cómo es esto? Pero también tenemos que tener gente decente, que he visto corruptos, de izquierda y de derecha, que se toman el poder, que el poder público pasa a ser un botín, no solo para los niveles de recursos, sino también agraciarse con sus amigos en las licitaciones, y eso en todo Chile, o en operadores políticos, y eso tiene que acabar. Soy... Soy... ¿En qué sentido me dices tú? En sentido político, digamos, ¿te da lo mismo trabajar con la militancia? es con la persona, he conocido gente muy virtuosa, muy virtuosa, ya, trabajando, y tengo, no es que tenga esa capacidad, que es necesario, ya, porque si tú logres por partido político, perdóname, por eso estamos como estamos hoy día, porque pasan a ser religiones, no espirituales, y que se eligen entre sí mismos y están pendientes, cuando dejanse de autoridades se van a un municipio. Son cofradías, y que eso nos tiene el país como lo tenemos hoy día, entonces, ese idealismo, y no hay nada más allá que eso. Nos quedan dos minutos con Jorge Sepúlveda Jauvin, ha sido una conversación entretenida, se va el tiempo muy, muy rápido, y te quiero dar esos dos minutos para que le hables a la cámara, y fundamentalmente a la gente que está viendo este ciclo de programas, que ya ha visto pasar a cuatro interesados, por llegar a la gobernación regional, ¿cuál es tu reflexión final para esa gente que en octubre ya, queda muy poco, deberá decidir los destinos de la región, votando, por supuesto, por quienes hoy día aspiran a ejercer esa función? Bueno, hoy día se ha comprobado que la experiencia, la formación, la madurez, el sustento de alguna medida de valor y comoral, lo moral, lo ético, es valórico, es económico, tiene un valor económico cuando tenemos las cosas transparentes, las transferencias de recursos, la actividad, la contratación. Yo me creo, y estoy convencido, que poseo las habilidades suficientes para llegar y elevar a nuevo nivel conductual de la parte política pública, pero además dejar en herencia visiones de futuro y crear nuevos liderazgos, sean de izquierda o derecha, levantar nuevos liderazgos, ese es para mí el principal papel de un líder servidor, no creerse uno en el mesías o no creerse uno vengan a mí y yo, no, no, eso es lo peor que hay con el egocentrismo, creo que una entrega completa en esta etapa, 62 años hasta los 66 o si hay reelección, no lo sé, pero sí que sé que lo puedo hacer mejor que otros porque me voy a rodear de los mejores que saben más que yo, pero tener un liderazgo significa potenciar al máximo en el equipo, pero en forma sistémica, sustentable, con una gran visión de futuro, con electricidad barata, ¿no es cierto?, con innovación y tecnología que haya que aliarse con algún país o un gran empresario, yo estoy dispuesto, hay que traer mucha bendición en todo este orden y más aún todo lo digital es fundamental en la región, muy en especial tener sistema de backup o respaldo cuando se corten las redes internacionales, nosotros podamos tener, el futuro es complejo, puede venirse una guerra mundial, yo siempre trabajo con esa teoría de la copa apocalipsis, estamos preparados nosotros en forma autónoma cuando no haya petróleo, cuando no haya recursos nosotros como región para autoregenerarnos, yo creo que sí y siempre ha sido mi aspiración de que si ocurre algo tú le dejaste un legado de grandes centrales hidroeléctricas, grandes invernaderos, gran productividad, ¿no es cierto?, que seamos autónomos de lo exterior y nos permita vivir tranquilamente sin dependencia del exterior, eso ha sido siempre mi visión y mis fuerzas impulsoras de entregar visión, de entregar la mejor gestión que pueda tener yo y sobre todo generar una cultura sistémica que todos nos necesitamos, todos, somos un gran invernadero donde tenemos múltiples actores que entre todos podemos convertirnos en virtuosos. Perfecto. Bueno, ya habrá tiempo a futuro, está partiendo recién esta campaña, seguramente conforme pasen los meses vamos a tener la posibilidad de volver a conversar con quienes hoy han decidido ser candidatos al cargo de gobernador o gobernadora regional, hoy conversamos con Jorge Sepúlveda Haugen, independiente, está en su campaña de recolección de firmas y por supuesto espera sumar el mayor respaldo ciudadano a esta aventura política que él ha iniciado, consejero regional en ejercicio. ¿Cuándo eres consejero o tienes que dejar la función? Hasta enero, no, uno no lo deja, uno sigue estando, a ver, hay una opción también y esa es la que he provocado en el centro derecha de ir a primaria, ellos lo saben, ya le dije, yo estoy dispuesto a ir a primaria, pero depende de usted, si no voy a ir por fuera, pero por fuera también están las oportunidades, pero tengo más riesgo, en caso de que no salga pierdo la opción de ir a reelección de consejero regional. Entiendo. Ya pues, la política es así, una baraja con hartas cartas y uno tiene que ver ahí cuál es la que más le conviene utilizar. Gracias Jorge, que te vaya bien, ya habrá tiempo para nuevas conversaciones, nosotros dejamos hasta aquí este punto de vista desde Casa Sinergia Cowork en este espacio luminoso y acogedor que hemos transformado en nuestra Casa Estudio. El próximo viernes con otro entrevistado entrevistado aquí en puntos de vista. Vamos a un breve corte para ya luego cerrar nuestro programa. Muchas gracias Hugo, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Bueno, habíamos dicho que era un hombre controversial, polémico, hoy día la verdad es que estuvo bastante tranquilo Jorge Sepúlveda Haugen en esta entrevista que le realizamos aquí en Casa Sinergia Cowork como uno de los hombres interesados en ser gobernador regional de Aysén. Vamos cerrando así el ciclo ya hemos conversado con Andrea Macías lo hicimos con Marcelo Santana con Benito Hernando que ya no no está en esta carrera y lo hicimos con Fernando Guzmán y hoy día sumamos a Jorge Sepúlveda si aparece algún otro candidato o candidata no tengan dudas que lo vamos a tener también acá en Puntos de Vista cerramos así nuestro programa de hoy esperando se hayan entretenido con la conversación que mantuvimos con este político y core en ejercicio recuerden que a través de la red de Aysén Televisión nos pueden seguir en Puerto Aysén Puerto Cisnes Chile Chico y Cochran y a través de www.radio45sur a través de una amplia red de emisoras asociadas como siempre muchas gracias por su cariño por su fidelidad y el próximo viernes nos reencontramos con un nuevo Puntos de Vista sin olvidar por supuesto a quienes nos siguen a través de La Melincana allá en la comuna de Huaytecas hasta la próxima semana Hugo Araya acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día con tu punto de vista en la 45 Sur hemos presentado Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio 45.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!